Bienvenidos a Growth Center Continental. Desarrollaremos la quinta sesión que corresponde al curso de Herramientas de Creatividad. El objetivo de la sesión, al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de aplicar la técnica ¿Qué pasaría si…? Con preguntas creativas para generar y valorar alternativas de solución con flexibilidad después de un proceso de fluidez e iluminación. El contenido de esta sesión, dos herramientas, preguntas creativas y ¿Qué pasaría si…? Empecemos. Primera herramienta de esta sesión que vamos a aprender, Preguntas Creativas. ¡Wow! Preguntas creativas. Pues sí. Imagínense, hay una herramienta que se llama así. Preguntas Creativas. De la Fuente de Galván del año 2017. Entonces, aquí en esta técnica nos invita a dar respuestas a preguntas hipotéticas y seleccionar aquellas ideas innovadoras que puedan ser más útiles para lograr la eficiencia y eficacia para un proceso creativo. El poder de una pregunta se incrementa en la medida que permite crear disonancias, contradicciones, búsquedas y o inquietudes. Las preguntas creativas tienen el objetivo de alejarnos de lo conocido y posible y acercarnos a lo nuevo, a lo oculto, a lo verdadero. Preguntas Creativas. ¿Qué pasaría si cambiáramos el orden? ¿Podríamos probar una variable nueva? Si se hiciera por única vez de esta manera, ¿qué sucedería si nunca más se pudiese usar dicho proceso? Si se modificaran las normas y si fuera otra la historia. Preguntas Creativas. Vamos a ver cómo utilizamos estas preguntas creativas. Y hay diferentes tipos de preguntas creativas. Veamos, tenemos tipos de preguntas como absurdas, apreciativas, curiosas. Son tipos de preguntas creativas. Las preguntas absurdas. A ver, ¿cuáles son esas preguntas absurdas? Son preguntas que pueden generar una ruptura de paradigmas, tal como sucedió en su época. ¿Por qué la Tierra no puede ser redonda? Ahora que sabemos que es esférica, cabe preguntarse, ¿por qué la Tierra no puede ser hueca o invertida? Ejemplos. ¿Por qué la TV no es redonda? Si la Tierra es esférica, ¿por qué los seres humanos no lo somos? Puedes considerarse que es una pregunta tipo absurda. Tenemos preguntas apreciativas. Son preguntas que buscan reconocer las sensaciones físicas, emocionales o estéticas que generan algún objeto, una situación familiar o un servicio. Por ejemplo, ¿por qué te gusta el ceviche? ¿Por qué miras el atardecer? Son preguntas apreciativas. Fíjense, las absurdas, las apreciativas y veamos las curiosas. ¿De qué se tratan las preguntas curiosas? Son preguntas que permiten escudriñar, olfatear, tantear. Es necesario ver las cosas como si nunca antes las hubiera visto. Por ejemplo, ¿cuántos clavos tiene el zapato? Curioso, ¿no? O, ¿por qué el cielo es azul? Son preguntas curiosas. Aquí nos estamos viendo algunos tipos de preguntas creativas, absurdas, apreciativas y curiosas. Veamos más. Preguntas desestabilizadoras. Un tipo de pregunta creativa. Son preguntas que tratan de cuestionar el status quo, los hábitos y la forma de vivir de una persona. Ejemplo, ¿por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Por qué crees que no te entiende? ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti pero no puedes? Desestabilizadora. Tenemos también preguntas expertas. Por ejemplo, son preguntas exigentes que solo el experto creativo puede formular. Veamos. ¿Cómo puedo conseguir el doble en la potencia con mi motor convencional? Algo más experto, ¿cierto? Entonces, son preguntas de un tema, de una especialidad, de una carrera, de un mundo de negocios, de un sector. O, preguntas fantásticas. Las preguntas fantásticas son preguntas que cuestionan la existencia de algo y que tratan de generar una nueva convención o realidad. Ejemplo, ¿qué pasaría si cambiáramos el orden? ¿Qué pasaría si buscáramos otros contextos? ¿Qué pasaría si para todos fuera igual? ¿Qué pasaría si otros lo hubieran realizado? Son fantásticas. Y es un tipo de preguntas. Hemos visto aquí, miren, absurdas, apreciativas, curiosas, desestabilizadoras, expertos, fantásticas. Esto nos sirve para ver en qué momento las podemos utilizar. Lo que quiere decir que podemos utilizar diferentes preguntas. No solamente son las mismas de qué, cómo, cuánto, por qué, dónde. No, podemos usar otros tipos de preguntas. Pueden ser expertas, pueden ser fantásticas. También tenemos conectoras, geniales, inocentes. ¿Qué dicen las preguntas conectoras? Son preguntas que se relacionan con la anterior o última conclusión. Son preguntas únicas, que solo son formuladas en momentos cruciales y que pueden llevar a tomar grandes decisiones. Preguntan lo obvio, lo conocido, lo familiar. Preguntas inocentes. Veamos, preguntas conectoras. Un ejemplo. Si lo que tú dices es cierto, ¿por qué no lo generalizamos? Si todo lo que hemos dicho es falso, ¿con qué nos quedamos? Mire, una pregunta conectora. Una pregunta genial. ¿Basta pensar para existir? O una pregunta inocente. ¿Por qué existe la luna? O ¿por qué eres mi tío? Mire, entonces, tenemos aquí otros tipos de preguntas. Veamos, la anterior que vimos, desestabilizadoras, experto, fantástica. O absurdas, apreciativas y curiosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve tipos de preguntas creativas. Y hay más. Veamos. Preguntas innovadoras, imposibles y oportunas. ¿De qué se tratan las preguntas innovadoras? Son preguntas que tratan de encontrar mejoras o nuevas formas de realizar algo. Las preguntas imposibles son preguntas con respuestas aparentemente ilógicas, pero que pueden llevarnos a nuevas convenciones. Preguntas oportunas, son preguntas oportunas, son preguntas que aparecen en el momento preciso de la necesidad. Veamos ejemplos por cada una de ellas. Preguntas innovadoras. ¿De qué otra manera, ¿de qué otra forma podrías hacer publicidad? Preguntas innovadoras, preguntas innovadoras, ¿cómo sería la existencia si todos dejáramos de ver? ¿Qué sucedería si todos cambiáramos de género cada cinco años? Preguntas oportunas. ¡Guau! O preguntas oportunas, ¿es esto lo que necesitas? ¿Te gustaría tomar una taza de café? Preguntas oportunas, entonces tenemos preguntas oportunas, preguntas imposibles, preguntas innovadoras, preguntas conectoras, preguntas geniales, preguntas inocentes, preguntas desestabilizadoras, preguntas expertos, preguntas fantásticas, preguntas absurdas, preguntas apreciativas, preguntas curiosas. Entonces tenemos diferentes tipos de preguntas creativas que nos ayudan a utilizarlas en algún momento que necesitemos de repente generar, generar, generar ideas, que la podemos combinar de repente con brainstorming de preguntas también, que lo podemos generar de repente con la técnica prefijo, que lo podemos generar de repente con el método de flor de loto, miren, todas estas técnicas que venimos aprendiendo y les vamos presentando, se pueden combinar, se pueden combinar, ¡guau! saldría un súper trabajo, un súper pensamiento creativo. Entonces estas seis, estas nueve, estas doce, doce tipos de preguntas creativas diferentes. Y hay una interesante, una más, una técnica más, que es el what if, ¿qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si. Esta es una técnica en busca de ideas disruptivas que cuestionan la lógica, que cuestionan el statu quo de una problemática o estado. Se trata de revisar nuevos escenarios que permiten derivar el pensamiento en direcciones distintas al pensamiento lógico y sirven para la búsqueda de océanos azules e ir más allá de la caja, un thing outside the box. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si, una técnica que en realidad identifica un supuesto o parte de un supuesto o tema y se generan hipótesis? Por ejemplo, supuesto, los calcetines van de dos en dos de igual color, ¿cierto? Hipótesis, what if? ¿Y si no fueran de dos en dos? ¿Y si fueran más? ¿Y si fueran de repente iguales? O sea, te permite generar esas hipótesis, te permite generar otros escenarios, partes de un tema, partes de un supuesto y sobre ese supuesto te cuestionas, te cuestionas esa realidad o ese escenario. Esa es la técnica what if. Aquí algunos ejemplos, tanto de la técnica de preguntas creativas, curiosa, experta, innovadora, imposible, ¿con qué sueños los ciegos? ¿Qué es la economía circular? ¿O por qué las ropas vintage de los 80 están en tendencia? ¿Qué pasaría si no comemos tres veces al día? Un supuesto, la mayoría de las personas en la vida cotidiana utilizan y es una necesidad beber agua. Ok, ¿qué pasaría si no existiera el agua? Ah, miren ustedes, entonces es como que nos ayuda a reflexionar y ubicarnos en distintos conceptos. Esto nos ayuda a generar flexibilidad para nuestro pensamiento creativo y fluidez para generar diferentes alternativas. Como vemos también en este otro ejemplo preparado por otro estudiante, preguntas curiosas, ¿cuántos granos de arroz entran en un saco? ¿Qué les parece? ¿Cuántos? ¿O cómo podemos construir una casa en 15 días? De un experto. ¿O de qué manera podemos mejorar la educación innovadora? ¿O un imposible? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O un supuesto, la mayoría descansa el domingo. Hipótesis, ¿qué pasaría si esa mayoría descansara en un diferente día en vez de solo descansar los domingos? ¿Puede ser? Entonces, nos permite, ¿se dan cuenta? Nos permite entonces poder ser flexibles en encontrar otras formas y fluidez para generar diferentes ideas. En esta sesión, para resumir, en esta quinta sesión, para resumir, tenemos dos técnicas más. Preguntas creativas y tenemos what if. ¿Qué pasaría si? Con las preguntas creativas hemos visto que hay 12 tipos de preguntas creativas y que nos ayudan a ver diferentes maneras con mayor flexibilidad en encontrar diferentes maneras de preguntar y encontrarnos en un nivel de expertos o de innovación o de inocencia también o de imposibilidad. Pero existe en diferentes maneras y por otro lado el what if, que nos permite asumir sobre un tema una hipótesis. Dos herramientas que se ayudan y se suman al curso, herramientas de creatividad. Para esta sesión hemos utilizado algunos videos y también algunas referencias bibliográficas que se comparten también en el aula virtual. Gracias por su atención.